A ver, vamos a ver esto que se llama confesiones que te romperán el corazón, el corazón, el corazón de mi lado, del señor Willy Yamed, que le vamos a regalar su respectivo like en este momento, gracias Willy, y me suscribo, y me suscribo, como no, gracias Willy Yamed por estos grandes videos, te lo agradezco, vamos a verlo, es la primera vez que creo que reacciono a un video de Willy, así que vamos a ver, confesiones que te romperán el corazón, perdón si lo pronuncio malo, pero agradezco la comprensión de todos ustedes, vamos a ver esto, corre video, wey Si lo analizas está todo roto, ya los presidentes no quieren a nuestros votos, pero señor agente, un trato yo le propongo, le devuelvo sus lucas y devuelve al de nosotros ¿Cuándo va a volver, cuándo hay huebutas? ¿Cuándo va a volver mi hermano? Vivo en un país que es de mierda y está insano, donde un banco vale más que la vida de un ser humano ¡No! ¡Eso es mierda de verdad! Que los puse una verga Mi padre me dio mi vida, me dijo no hagas nada a escondidas, a mi padre le he llamado a Dios hasta quedarme sin voz desde que se marchó arriba El único momento para rezarle, sigo vivo solo por mi madre, quizá por alguno de mis compadres que están pensando que el pronto ha sido muy tarde Sí Bueno Bueno ¿Para qué voy a ser enérgico firme? Me siento mal Sí ¿Yo que descendió? Y aquí tengo su amistad Y si tengo que rapearlo lo hago con la realidad Sí ¿Yo que donde estás? Yo te donaría mi puesto porque como tú, sé que yo también lo merezco Sí Te donaría mi sangre, te donaría mi último grano de arroz si me estuviese muriendo de hambre ¡No hay abuso cruza la presión! Es que el tiene mucha pasión en lo que dice A la verga, güey. ¿Dónde era eso? Las rimas a las mamás con dedicatoria, o sea, no cuando te rayan la madre, sino cuando tú dedicas algo a un ser querido, o algo así, normalmente salen con mucha pasión, ¿no? Qué buen pedo. No sé cómo se contradice, yo no morí, estaba viviendo violencia de género, así que si querés hablar de esto, ¿qué es mejor descontruíte? O mejor moríte. ¿Qué estás hablando? ¿Vas a medirlo? ¿En serio vas a decirlo? Si vos sos un hijo de puta, acá tenés que admitirlo. Claro que lo es en el que hay que irse más, a nosotros nos toca vivirlo, porque nunca en tu puta vida te has encargado de corregirlo. Yo no voy a hablar mal de aquí, de las mujeres. Recuerda que tu papá eres y que también un hijo tienes. Yo voy a hablar de las putas, me dice por las redes. Después de que quede tricampeón, mamá, no te vas a acostar más con hombres que lo quieren. A ver, o sea, eso en un sentido metafórico está muy heavy. O sea, lo que dice, lo que dice SNK, si fuese en un sentido literal, pues sí estaría muy cabrón. Pero no mames, o sea, sí está muy crudo lo que dijo. O sea, en un sentido sí está muy, muy crudo. Pero, pues, o sea, como frase, está muy chido, pero sí está muy crudo. Como la que te comes, güey. Puede que conozca al abuelo, o puede que cuando le veas, él a mí no me reconozca. Yo te lo espero, que no estén mirando, las noches que yo estoy llorando en bancos, y estoy fumando, también potando, lo siento, papá, no debí haber bebido tanto. Yo salgo sin Rambo, son hermanos o qué. Yo salgo con dos huevos y vengo para demostrarlo. ¿Cómo? Sí. En el Rally Montecarlo. No es fácil subirlo, difícil es bajarlo. ¡Sí! Díselo. Sí. 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 gente que me quiere estar orgullosa por vos y yo pensando que con vos arriba no existe otro dios es lo que soy es lo que represento pienso en mí en mis amigos y mi familia todo el tiempo no me interesa la guita la fama el experimento solo quiero despertarme y dejar de vivir un cuento en el cual me llamo mecha sigo siendo tomás no quiero recibirme ni tener ningún diploma para aprender sus idiomas solo quiero que me quiera la gente que está en mi zona ya no quiero ser el que impresiona no me interesa si mi ánimo se desmorona solo sé que si me queda una última neuronas para decirle te quiero a mi vieja cuando esté en coma ese minuto es la polla de con cebolla de no 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 amo a mecha y mecha es una persona increíble lo que transmite rapeando también te lo transmite contándote chistes web platicando con él es otro pedo ese carnal pero te digo señor después de lo que a la niña en popayán le pasó yo creo que ni que si yo se ha sentido tan violador yo creo que yo estoy modesto ellos tienen escudo tienen armas y esto nosotros tenemos el rabi los huevos bien puestos esto es colombia mi bro porque sabes que esto lo merece nosotros decimos s o s y uribe en su mesa está diciendo a quien mato a s o s porque elige al que quiera pero sabes soy en sí dale que me representa lo que me ausenta cuántas cosas que me acuerdo del día de ayer del viento pasar con mi vieja y cinco años jugando a querer rimar ya que quiero no quiero este puesto podría ganarla y si podría hacerte honesto pero el trofeo hoy me lo paso por los huevos lo único que quiero es a mis rachos de nuevo porque estamos concentrados mi vieja soñaba con tener un abogado pero ahora me aceptan su casa porque sabe que vivo de lo que amo me siento representado por mi compa el que quería que su jefa quería un abogado y terminó viviendo de lo que ama i feel you bro i feel you también la verdad que no son concreto estos raperos los completos y calidad por ganar una batalla hoy perdiste una amistad por ganar una batalla y perdiste una amistad acto inmediato déjame te abrazo bro no te creas no te creas wey estaba jugando estaba jugando no te creas no te creas no te creas en el chile pensaste que estaba diciendo la verdad creas wey ya que en esta realidad no suceden quite todos los pétalos y con esos pétalos le hice la cama se dio cuenta que un te quiero loco últimamente ya no vale nada es muy fácil usarte como objeto y difícil guardarte en la alcoba a mi me han usado como a un objeto la vida me esta poniendo retos en el predicado yo soy el sujeto sujeto a caminar como un veleto cierro los ojos y aprieto el gatillo en la sien sé que voy a dispararlo bien no estoy caliente sé que lo voy a hacerlo que tengo miedo es de que pasará después que te diste viejo que ya no puedo rapear amo como las frases filosóficas o que te dejan pensando en lo que trató de decir wey porque no son barras en sí de doble sentido por así decirlo pero te dejan pensando wey eso está bien verga pero todos lo intentan y no me pueden sacar sigo firme dame balazos antes de irme en esto si que le tiro todo logramos contale a este gil cuanto viajamos y cuanto hambre pasamos cuanto tiempo ahí la luchamos en esto muestro la raíz a vos te conocimos cuando el y yo recorrimos el país el neto un experto en transmitir lo que dice wey gracias a willy willy amat te quiero bro que gran video la neta que gran video que gran video suscríbanse y denle like al video de mi carnal la neta muy muy chingón este tipo de rimas me agradan wey esas rimas que te ponen a reflexionar y a pensar un poquito más a pesar de que no son dobles sentidos para que vean que también te pueden dejar pensando con algo que no son borros eh FMS México mira wey me tiro a mi mismo muchísimas gracias por ver este video y no olviden pasar al canal de mi carnal dejar su like y dejar su comentario y suscribirse si no te has suscrito porque si no te has suscrito al chile andas valiendo pura madre seguimos